¿Están trabajando? ¿Están trabajando? Ay hermano, yo hoy me siento matado Oye, allá está atrás ¿Cuánto le debemos a Don Luis? Cuatro días A este, a este Luis Cuatro días Porque me ayudó cinco, que yo le pagué uno Yo le pagué uno Lo puse a que me ayudara a regar esa tierra Ahí que me tiraron una bolquetá de tierra En esa laguna Porque esa laguna cuando crece Se me mete el agua hermano aquí Entonces me tiraron una bolquetá de tierra ahí Y la regamos con este Luis ¿Cómo se ha portado Don Blas Don Luis? Bien Bien bacano Bueno Don Blas, ya que estamos aquí Y en la mañana los pusimos a llenar esta tierra Ayer ¿No les ha comprado ahora con los albañiles hoy? No hermano, si es que no tengo billetes No tengo nada ¿En serio? Yo les compro agua helada y les compro hielo Mira Don Blas, aquí le mandó Ni un peso tengo, estoy acabado Aquí le mandó ¿No quiere pista entonces? Pero ni un peso Oiganme, aquí le mandó José Elmer Guevara 500 pesos Y dice que no tiene nada Y dice que no tiene nada Dice que no tiene nada Dice Don Luis No, pero tengo uno allá arriba que se llama Jehová De allá viene todo, todo viene de arriba Ajá Este, a Don Luis Aquí le mandó Delmi Reyes Pues mire Este Luis Si, Delmi Reyes le manda ese Bueno, presentáselo por el canal Que ya lo recibiste pues Que ya te lo entregó bacano Gracias, gracias Rompelo el billete Mándale las gracias a la señora que le mande ese dinero Claro Usted rompa Me gusta que la gente sea agradecida Para que usted comprenda que bacano ya se lo entregó Gracias A la persona que me la envió Delmi A Delmi Ahí está Delmi Reyes Delmi Reyes 600 loras 600 loras Y a Don Blas le mandó el amigo ¿Cómo se llama él? Espérenme Él se llama José Elmer Guevara ¿José? Si Bueno, vamos Soy Ule No tengo ni un peso Nada Los únicos 200 pesos que habían quedado ayer Puse a Luis Y todavía falta ahí el pago que le vamos a pagar Le pagué Le pagué 200 a él Lo único que tenía Es que como yo lo puse Ah, pues si es que lo que pasa a Don Blas Que los centavos que caen para usted Usted sabe que son para esa casa Si Y me falta la lucina todavía Me falta la canaleta La canaleta Me falta el piso Y todos esos centavos yo los voy guardando para eso Si hermano Lo sé Imagínese a usted le caerá toda esa plata en la mano Hermano Bacano Yo Óigame, yo he agarrado plata hermano Cuando yo estaba allá en Costa Bajo trabajando con un millonario Allá me daba los tres tiempos de comida Los tres golpes Si Y me llevaba fresco Y mi trabajo era A juntar hojas de palma hermano O sea que usted pasaba tocadito Me pagaba Ese millonario me pagaba trescientos diario Eh Me daba los tres tiempos de comida hermano y me daba fresco también Puta lo tenia tocadito Y llegue Llegué a economizar treinta mil lempiras Cuanto le debe a usted Don Luis Dice Cuantos días cuatro Él me pagó uno Bueno Me ayudó cinco pero yo le pagué uno Entonces le debemos cuatro Cuatro Cuantos Sí Pero hay que pagarle los cuatro Bacano Ok Don Luis Y aquí me le va a dar doscientos pesos a Don Blas Hay que pagar los cuatro Ahí esta su billete Mire Me le devuelve a Don Blas doscientos pesos de ahí Ocho Son ochocientos en los cuatro días Estamos cabal verdad Ocho Te esta dando mil Bueno De allí me vas a De allí me vas a pasar ¿No vas a dar doscientos ahí? No Que los cambie Don Blas Y después se los va a devolver él Yo los voy a cambiar Bueno Usted no se preocupe por eso Ay Mándale un saludo al amigo Que le mande el dinero ¿Cómo se llama? Ahí está en el sobre Señor Se llama José Elmer Guevara José Elmer Guevara Bueno hermano José Uy chica me agarraron a quemarropa Estoy sucio Es que estoy trabajando pues Es que ando trabajando aquí Es que estoy del monte hermano Ando jalando agua pues Yo ando jalando agua Y trabajando con la pala Y todo eso Haciendo ese trabajo Trajemos una sandía para comerla Don Luis Vaya dándole a la madre la sandía Estoy con roca en la barra Ya Ayer le llené de balde Mira ese barril hasta las porras Sí Yo solito lo llené Sí Se los pude rebalzando No pues de eso se trata Y de ahí los pusimos De ahí los pusimos Como le digo Porque me tiraron una bolquetá de tierra allí Y lo puse a él que me ayudara a rellenar una laguna allí Porque esa laguna cuando crece el agua me tira para acá para la casa Entonces como es que llame este hermano Ya le dije que se llame el nombre José Elmer Guevara Hermano Elmer Guevara José Elmer Guevara José Elmer Guevara La familia de la muñeca A lo mejor es familia suya también Pero usted mandele las gracias al hombre porque le mande dos centavos Tiene un solo apellido con la muñeca A lo mejor es familia de la muñeca A lo mejor sí Hermano José Gracias hermano por la Por esta ofrenda que me ha mandado hermano Hoy no me han agarrado otra mano hermano Hoy estoy listo Hoy estoy lleno del poder del Espíritu Santo hermano Ahora el diablo no me va a agarrar a traición Siempre me agarra a traición el diablo porque estas veces detrás el diablo me ha agarrado débil Pero hoy no hermano hoy estoy fuerte Hoy estoy lleno Ya tiene para los jugos va Sí ya Muchas gracias hermano por esta ofrenda que me mando hermano Que Dios le bendiga A usted y a su esposa a sus hijos Y a toda su familia hermano Y que Dios los guarde en sus manos poderosas hermano Ojalá que no vaya a llegar el diablo allá a matarlos hermano Porque ese coloraviro esa no es enfermedad hermano Ese es el diablo Es el diablo el que los anda matando hermano Venga Dumbla Mire y Luis donde esta? Que Mara Luis y a William Allá esta y no esta trabajando en el país ¿Cómo entendía? Mire Agarra Dumbla Pásenme este pedazo a mi ve Si pasa Vaya hermano bacano le agradezco que Dios le bendiga hermano Que mara Luis Si hombre Lo haga más gordo Pesa la reta Dios Que lo haga más gordo a quien? A usted Y a mi por que? Dios Para que sea más gordo hermano No Y a usted otra vez con su mamada Que me lo haga más gordo Ya empieza Ya empieza Si Vaya me lo más gordo Dios Amacando No Usted cree que estar gordo es saludable? Ah? Ya mire el albañita Esta es la guiante No es saludable No yo se Yo se hermano Es una broma esta Es una broma Yo se Ser demasiado gordo no sirve hermano Le zampan una carrera Como va a correr? Mejor se arma como el pequeño Le cuento que próximamente va a tener bicicleta William ya Ya va a tener bicicleta? Aquí le están haciendo el baño a Don Blas mire Este es el baño Aquí va a ser el baño del venado Si Dice el que va a meter una muñeca ahí Dice Tal vez no lo deja bien jodirse Le da mata rata Ajá Hace poco solté Hace poco en la mañana solté el gato Y que se hizo? Aquí estaba metido No diré que le voy a poner Doña Munda Estoy seguro que ya se fue Le fui a comprar una libre gobe Mire Acá la tengo No hombre para que le andan dos carnes a ese gato Si solo carne come No No mira que ande Doña Acá Aquí hay Doña Munda Comprele Doggy ese desgraciado A saber si comerá eso Doggy cómprele Mire hermano ya se fue por donde Doña Munda Mire ya no hay nada ahí Le va a meter unas palizas cuando lo agarre No ya no lo vuelva a traer Allá no Ese gato me está estafando No mira que No mira que con 20 pesos Compra tortillas usted Compro tortillas Y compro tortillas Y compro un cuarto de mantequilla Saludos a Nelson Méndez Ahí está Hermano Aquí estoy hermanito que Dios le bendiga Estoy comiendo sandía que me trajo el hermanito bacano Jairo Nolasco Jairo Nolasco Jesús Ramos Mar William Triboy Saludos a Triboy Ahí en Mangaseca También a Don Blas Ahí ahorita Bueno los estoy saludando a todos hermano De parte del hermano Blas En el nombre de Jesús de Nazaret Les he dicho siempre hermano Que soy siervo de Jesús de Nazaret Soy siervo Lo que pasa hermano Que varias veces cuando estoy hablando por el canal hermano Se me atraviesan Bueno yo les digo cumbos Se me atraviesan cumbos hermano Pero si me hablan caballadas Y entonces me enojan Y por eso es que me hacen hablar brutadas Hermanos pero la verdad es las cosas Y yo soy un hombre temeroso a Dios Pregunte Don Luis pregunte si está el toro capón ahí Yo creo que no estaba acá Ah Yo creo que no estaba en el pueblo El toro capón es bien vago va a dombrar Va a estar bajando creo El perro Como a las seis y media pasó Para allá Andar en ese cerro No es mentira de ese viejo hermano Es que la hija de ese viejo vive en Selvita Si yo lo he visto allá Es cierto Y vive la hija de ese viejo Con un hombre que se llama Chile Él para allá vendría garra Si yo lo he visto allá Para la hija Es cierto ¿Cómo puedo creer que ese viejo Va a trepar ese cerro? De manera que está muy viejito Sí hombre pura paja no va al cerro Saludos América La amiga América Que nos mandó una aportación ahí para Eh Las canaletas de Don Blas Y todos los que han aportado Un poquito también Dice Dígale Don Blas que vaya a bañarse Ahorita no ha terminado Don Blas Es que estoy trabajando Dígale Carolina Ocheva que le dejan día Dígale Don Blas Hermana es que estoy trabajando Hermana Aquí estamos trabajando con pala Hermana Y cómo puedo andar con una ropa buena Yo si estoy trabajando Hermana Estamos haciendo rellenos Hermana Cómo me voy a poner mi ropa buena Yo para trabajar Para andar fregando con tierra Ay hermana No puede va Don Blas Cómo se ha portado Don Blas hoy Luis? No ha portado bien Ha estado bien hoy No ha estado furioso No ha portado bien Mieres que nos mire un poco Que andaba un poco bravo ayer ¿Verdad que Don Blas es lunático? No Es que a mí lo que me hace falta Es una chava No pero usted Ahí lo vamos a llevar a buscar una No se preocupe por eso Una chava quiero tenerla aquí En la casa Lo llevar a Trujillo a buscar una Una morena Sí Una morena me mata Mira que comen jaiba No se preocupe por mujeres No es que las mujeres van y vienen Una morena no le voy a aguantar No mira que comen tiburón Me toco una morena Le digo que Olvide Mire ve Don Blas Por mujeres no se preocupe Usted tiene un montón de años Que ella tiene que tener experiencia en eso No hermano bacano Si lo que pasa es que en este tiempo Las mujeres son bandadas Por eso pues no se preocupe Ella solita va a llegar a buscarlo No lo ha ido Don Luis? No lo ha ido Hermano bacano En este tiempo Ya hemos llegado Son bandadas de mujeres Y las mujeres buscan los hombres Ahora lo que pasa es que yo no quiero de esas Yo quiero una mujer de casa Una mujer de casa Pero no la va a hallar Y usted solo quiere muñecas dice? Una mujer para hogar Déjese que quiero Pero usted quiere muñecas dice? Y yo que hago con hacerme? De una mujer que solo Quiere más sandía niño? Le parto más? Luis quiere más sandía? No Bueno Solo quiere muñecas dice Don Blas Hermano No coman ustedes? No coman ustedes? Sí Hermano bacano Ni las mujeres ya viejas Yo platico con mujeres de 30, 35 años, de 40 años Me dicen que no quieren obligación Y que es lo que quieren? Pues usted no se jode la cabeza Usted espera las que se jueguen Háganlas del pescado El robalo Que se camina así El sábalo Pues si Usted es pescador dice? Pues si yo soy pescador Usted conoce todos los pescados del mar y del río Del mar? No hermano Del sábalo? De agua dulce? Si yo lo conozco El sábalo solo camina así saltando Salta por ahí Mira felino ve? Ve? Y aquí no esta el pícaro Ve? Aquí esta su gato felino Entonces esta escondido este pícaro Ya se querencio aquí Esta escondido Aquí esta apareció Ya solté el gato Don Blas miren Ya lo solté Ya lo solté Ya lo solté Rafael Pineda Uuuu Sofía Rivera Rubén García Saludos desde el norte de Houston Martínez Lozano Ya lo solté hermano Alex Gómez Flores Martita Ya lo solté Micho Cómo se viene ese gato si Don Blas lo tiene tocadito? Este gato se come una libra de carne Todos los días hermanos Todos los días miren La comida del gato miren Y le va a dar todo ese tazajo Si Todo eso Todos los días se come una libra Todos los días Cómo se va a ir ahora Miren Puro gofe Todos los días Y cada libra vale 20 pesos No hombre si usted se la come Pero ni yo me la como porque no tengo que cocinar ahora Si Estoy comiendo salteado como el venado Si Todos los días le doy una libra de bofe Todos los días se come 20 pesos Pinche gato ese Si eso si que es cazador en la noche Caza ratones Si eso si Yo diría que solo le di un pedazo porque le esta dando mucho Si entonces no se llena No que vaya a cazar ese desgraciado allá No se llena anda con hambre Que vaya a cazar Es que miren Marlen Marlen Va a comprar carne al rastro hermano Y lava la carne en la pila Y los desperdicios se los da a esos gatos Miren ve Allá tiene otro Entonces el gato ya esta enviciado a comer puro bofe Si el ya esta enviciado a comer solo carne Solo carne Porque allí donde almacen solo carne comen Pollo Bofe Esa que se llama ubre de vaca Dice Don Blas Es cierto que usted va a vender la casa cuando ya este Quien dice eso Por aqui dice un amigo que le preguntara a usted Hermano Quiero preguntarle algo Quien lo ha sapeado a usted Quiero decirle algo amigo Aqui en Honduras La cosa es bien fregada hermano Aqui hay un Aqui hay un monton de sapos y hay zapas Oiga Hay ranas tambien Y hay ranas tambien Hay de varias clases de ranas Rana negra y rana blanca Y rana verde Si Entonces aqui hay de todo hermano Entonces Ese es lo que pasa hermano Que la gente de aqui hermano Me estan sapiando Como voy a vender mi casa hermano Si yo tengo 15 años de andar con la cobija en el lomo Jamas Y ya que Dios Ya que Dios les ha tocado el corazon El corazon a ustedes hermano Para que ustedes me ayuden Y me hagan mi casita Como la voy a vender No mira que voy a quedar otra vez con la cobija en el lomo Hay trabajando con ganaderos Mire Mire Trabajé 5 años donde un perro aqui mire Me estuvo de caballo Todos los dias trabajaba y no me daba nada Me cobraba 700 pesos por un alquiler de cuarto que me dio Me cobraba 12 lempiras mensuales por beber agua Y todos los dias trabajando y no me pagaban ni un peso Estuve 5 años de caballo allí A los 5 años me corrieron hermano Y entonces vine a tirar mis babosadas aqui Mire hacia la pura bruta en el monte mire Y puse unos nailos encima arriba de un palo y me metia abajo Y puse una hamaca Hermano me cayeron 3 aguaceros en la vida De esta William Y ahora como voy a vender mi casa hermano Es de lo que preguntan los amigos que nos van a vender la casa Hermano si es que yo no soy loco hermano Como voy a vender mi casa para quedar con la cobija en el lomo Hermano no les hagan casa a esos sapos hermano No mira que lo hacen por envidia Este es su pago de la semana Que había sacado 100 lempiras pa' Mandele un saludo a Juana Faraldo Que es la que le manda ese sueldo Muchas gracias Toña Juana Por siempre lo mismo que le hicimos siempre Muchas gracias por siempre apoyar a Don Blas Y apoyarnos nosotros tambien con el trabajito que nos da siempre Muchas gracias Doña Juana que Dios la bendiga Ya va a terminar ahi Luis Ok Esta buena la sandia Don Blas? Esta rica Esta buena Parece que una muchacha me habló de alla que quiere sandia Eh Mandele un saludo a todas las muñecas hombre que lo ven ahi Vaya los esta saluda Vaya Pero primero primero vamos a hacer esto Primero vamos a hacer esto hermanos y hermanas Este tiempo atrás hermano yo soy siervo de Jesús de Nazaret Pero desgraciadamente nosotros somos tentados del diablo Don Blas y las sillas vamos allá mejor a la Y aqui en Honduras hermanos hay muchos sapos Vamos a la casa Aqui en Honduras Saque de las sillas de ahi Platicar un rato aqui con Don Que nos cuente una historia Don Trágueme una silla Don Luis Donde me esta durmiendo La pierna Ay hombre Esta bien alta la casa de Don Blas Aqui esta Ahi esta que se ampale piedra aqui William y de todo Para que no se gaste tanta tierra ahi Si Aunque tierra es bastante bacana Hay tierra Si hombre hay un bulto Alla tiene otro bulto Alla le dicen que se vamos a jalar con balde Alla Le podemos echar una capa de piedra abajo Y le podemos echar tierra encima Abajo piedra y arriba le podemos echar tierra Mira que otra vez volvieron a hacer sandia ahi Si Ya le esta volviendo a retoñar por la lluvia A el Ya que bonito se puso el patate Venga la lluvia como lo va a hacer Saludos a Rafael Pineda Saludos a Martita Vamos a hablar con Don Blas Si pero aqui hay una sombra Ya va bajando el sol Traigo mas Si usted quiere traigo mas Si usted quiere le digo Montarnos por aqui Esta perro Esto esta perro dijo Chago Si Esta perro hermano Si esta bajando el sol un poco para aqui La temperatura esta muy fuerte hermano bacano Ahora el sol va para alla y la tableta esta esta pared tapa Esta bajando ya el sol aqui Si pero se siente la calor la temperatura Si Vamos a ir a ver unas ventanas Que me venden de caoba Aquel que viene aquel dia Si Vamos a ir con Luis Porque necesito saber si quedan aqui Luis Pero que lleve el metro Para que lleve la medida Exacto Que lleve la medida en el metro Que mida la ventana Y esa medida que lleve Y se la pone en la ventana de palo La ventana de palo Vamos allá ¿Donde esta Luis? hear El albañil Hey man Aqui te habla bacano Rico el bofe dice Jesse рег for example el bofe es rico freido A mi me gusta asado Asado tambien se come y hay gente que a Luis el otro van a ir a comprar unas ventanas vamos a ir a ver la ventana que nos vende un cabrón lleve la medida de esta si nos trabajan la vamos a comprar en el club lleva la medida de la ventana del cuadro y al llegar allá medir la ventana de palo a ver si te da Don Blas disfrute esas sandías yo si yo esta por allí Vanessa Cristobal Gutiérrez yo voy a tirar un pedazo de sandías Cristobal como estamos buenas tardes hermano bacano pues aquí hermanito desde la casa de Don Blas oh ya pues hoy si coincidimos completamente hablar con el mero Zoro con el mero Zoro que Dios le bendiga hermano que Dios le bendiga hermano como esta hermano como va la casa hermano ya falta poco hermano ya falta poco hermano bueno me alegra mucho hermano ya falta poco hermanito vamos a ver si le donamos una puerta ahí ok para que así tengo casita y lo quiero ver que se case hermano ya que coincidimos vos que sea una vieja vieja para que no le falle vos que sea como decir a Doña Amalia Doña Amalia esta fija ahí como se va hermano hermano y sabe que es lo que pasa si y sabe que es lo que pasa hermano mire aquí en Honduras aquí en Honduras hermano rebotan las mujeres mujeres jóvenes y mujeres viejas pero sabe que es lo que sucede hermanito que estas mujeres no quieren obligación estas mujeres no quieren hogar hermano estas mujeres lo que hacen es andar rebotando ay hermano como pelota pero hogar no quieren no una pregunta hermano una pregunta permítame permítame entonces ya ya no es confiable ya ni vieja ni chavala que quiere hogar no no quieren hogar hermano si es que las mujeres de este tiempo lo que quieren es andar con la cartera en el lomo hermano ya no ya no mujer para hogar tal vez que la mande a hacer de barro de cera es que no hay y como vamos a hacer hermano ahora en estos durados tiempos que tenemos que ya el amor se está acabando que es lo que está pasando hermano porque imagina que ya ni las viejas le dan oportunidad al hombre tal vez hay hombres que quieren mujer y quieren observar con una mujer y todavía no no le dan esa oportunidad al hombre sincero como está eso hermano 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 es que en este tiempo hermano mire en el tiempo que yo fui cipote hermanito no había tanta embriaguez no había tanta bulla esa babosada que le dije en redes sociales eso no había en el tiempo que yo era cipote pero de poco aca de poco aca hermano vinieron esos investos esos investos que las redes sociales que el tele que el teléfono hermano desde chiquitas están mirando la picardía y entonces como van a ser honradas estas mujeres hermano si ya de 10 años ya están mirando la picardía por medio de las redes sociales hermano y como hasta las viejas hermano han botado han botado los tornillos ya ya las viejas ya están desatornilladas allá andan con la catara en el lomo hermano andan brincando como chapulín en sabana esas viejas viera un si hermano correcto hermano me amigna mucho otra pregunta pues yo dije yo pensé dije yo pues le voy un día que coincida hablar con el hermano bacano y hable con don Blas en el ratito este el hermano don Blas que se tire con doña Amalia allí allí le aseguro que va a tener mujer hasta que se entreguen los huesos bueno no hermana esa es una que no quiere hogar no quiere hogar doña doña señora no quiere obligación ella esa vieja está acostumbrada a andar con la rienda suelta como burra sin dueño no hermano una burra yo le amaran en el pescuello me cantan en el pescuello y la sueltan en la sabana está bien hermano pero 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 allí allí el hermano don Blas va a tener mujer porque si está agarrando esas chavalillas de 18 20 años es que el problema cuando esas chavalillas no quieren un hombre ya maduro porque como se está doblando bastante la barra entonces no hermano es que para eso hay medicina hermano se le dobla la barra a usted no es que para eso hay medicina hermano hay que ver huevo de pato con coca cola ¿cuál es la receta que puede darme hermano? ¿cuál es la receta que puede darme? porque soy un hombre ya de 51 años usted mire yo traté con un oreno yo traté con un oreno en Trujillo y entonces yo hablé con un oreno en Trujillo y ese oreno tiene la mujer la morena entonces él me dijo el moreno me dijo que es lo que lo que toma dice es ponche de huevo de pato con guaro entonces él dice que de 6 veces que ha dormido con la mujer ha tenido 12 hijos 12 entonces la receta que yo le doy a usted haga ponche de huevo de pato y métale guaro y mirará chacho lo va a pegar pero hermano pero el pato el ponche está bueno y no se puede hacer con otro tipo de líquido vital como decir leche o un jugo porque el guaro en mucho uso así puede dañar parte de la prótata hermano el guaro el guaro baja el guaro baja ahora lo que trepa lo que tengo probado que si trepa es el jugo el jugo marinero el jugo marinero trepa hermano eso trepa el jugo marinero trepa hermano aquí lo venden en las pulperías el jugo marinero el jugo de clamato clamato si hermano es un jugo que preparan de tomate y salen en bote ese jugo marinero hermano eso tiene vitamina si hermano entonces regresando la pregunta hermano entonces yo lo que quiero verlo feliz hermano con esa casa que todos los hermanos no se de que parte del mundo que han puesto un granito de arena y han tenido confianza en el hermano bacano porque todo lo que llega en este mundo viene de arriba hermano y por las personas humanitarias que están en la tierra también porque realmente yo lo que quiero es que termine la casita y luego usted manténgala un poco limpia para que esté ahí la mujer que lo visita ahí está bonita la casita o blanco si hermano la tiene limpia si hermano como de sus cositas en una boreguita bien ordenadito yo lo que quiero que agarre mujer hermano usted está joven todavía porque mi papá tiene 86 años y tiene una mujer de 46 años bueno ya miren es que toma huevo de pato toma huevo de pato de seguro yo lo sé debo que pedirle la receta a mi papá un día de eso si es lo mejor que le pide la receta al darle receta huevo de pato o huevo de tortuga o jugo de naranja dígale que lo tome con huevo de naranja huevo de pato huevo de pato con jugo de naranja oiga lo que dice Luis aquí Cristobal con que don Luis con huevo de pato pero jugo de naranja dice que a él no se le doblan la barra dice ahí está don Luis mire le está dando la receta don Luis mire el hermano Luis le está dando la receta jugo de pato huevo de pato con jugo de naranja dice para que para que le enderezca la barra con jugo de naranja el hermano bacano si le puedo creer a Luis que no le doblan la barra porque el que vive con una copaneca hay que ser el mero toro como no como no correctamente también también sucede otra cosa hermano que la barra que anda no la ha probado hay veces que la barra pegue en piedra hermano y después cuando pegue en una piedra la barra le doblan la punta hermano gracias por llamarme Cristóbal bueno igualmente hermano mi saludo ahí completamente a toda la raza que está ahí pues ahí cualquier ratito le mando por el fresco completamente me alegra mucho hermano bacano es que estamos pendientes ahí mi saludo gracias mi hermano gracias hermano muchas gracias si estoy grabando en vivo ok bueno entonces mi saludo ahí para todos los seguidores del canal ayudas sociales ¿cuánto le resta? uno ok Cristóbal placer ya ya le dejó el billete ahí vamos a llamar a Luis para pagarle su billete ahí a Luis el maestro albañil le debes 100 pesos si aquí está quiero que le mande las gracias ahí a Juanita Faraldo porque ella es la que le mande ese dinero para su semana le mando saludes a Juana Faraldo verdad que Dios la bendiga grandemente ahí en Estados Unidos y también por apoyarlos aquí con con este trabajo que lo necesitábamos verdad ya que aquí en Honduras estamos pasando una crisis terrible por esa pandemia y le voy a ser sincero que tenía como unos como un mes de no trabajar un mes de chamba Luis un mes de trabajar y gracias a Bacaro también que él me apoyó con una provisión verdad él me apoyó con una provisión porque yo le dije y no anduvo poniendo pero y no que dijo mañana se la traigo y me la trajo y y que bueno verdad pues que lo está apoyando en esto y que Dios la bendiga y Dios bendiga también a su familia y saludos ok ahí está Luis William hay un amigo mandó para tu bicicleta pero hasta el lunes vamos a tener que ir a recoger ese dinerito si aquí no andamos jugando William ya te voy a decir quien mandó este dinero para esa bicicleta aquí William las cosas son así aquí no andamos con con paja para nadie si viene una ayuda pues la misión es entregarla y me va a hacer de mucha utilidad la bicicleta bacana si porque es que la bicicleta ya está un poco así viejita y ya me va a servir para trabajar y me dejo trabajar para muchas cosas y ya necesitamos una bicicleta buena para William para que yo viaje para atrás para atrás Nelson Nelson Juárez es el que le manda la bicicleta Nelson Juárez podía ser que si hay unos están camoteados por ahí aló mi amigo aló mi amigo que oiga está con el mero lanchano maracate y aquí estoy con el mero lanchano de Jutiquilio lancho hey don Blas venga cuéntalo acá y ni una pexi se invita fíjese pues hermano no tengo idea porque tanta gente que me llama aquí lo está escuchando aquí estoy hermano hábleme aquí está el hermano Blas hábleme dígame no no más le quería contar de que la verdad yo conozco a su novia a cuál a su novia ajá y yo soy muy amigo con ella y así está muy enamorada de usted está enamorada sí ella solo y usted me comentaba en cada momento y así como dice ella no tiene ningún chivo oígame oígame pero yo no sé hermano oígame pero antes de esto dígame cómo se llama usted cómo se llama usted yo ya le mandé para los juegos yo me llamo Pablo López ah pues no no es usted oiga hermano al otro día mire Iris tenía el costumbre este tiempo atrás ha tenido el costumbre de pegarme brinco por el canal y siempre y siempre platicábamos por medio del canal con Iris sí correcto yo lo miro perfectamente pero al otro día me pegó brinco el esposo de Iris de los Estados Unidos me dijo que él es el marido es una mentira ella no tiene nada yo perfectamente la conozco a ella y la verdad las cosas ella no tiene nada de eso la verdad es mentira que le hablan es una muchacha muy sana pues ella me dijo que era mentira que no le hiciera caso pero el hombre me pegó brinco ella me comenta cada rato yo ya le mandé para los juegos a usted está bueno hermano gracias y ahí le vamos a echar otra ayudadita en la canaleta ahí sí hermano en cualquier día de esto hermano es que ya queríamos poner la canaleta hermano porque para no mojarse para no mojarme hermano porque yo creo que me van a hacer la cocina ustedes mismos me van a hacer la cocina hermano y me quiere y también lo que le digo ya no comente mal de ella yo la conozco perfectamente a ella y cada rato me comenta de usted no hermano si es que hermano si es que yo hermano si es que yo con ir hemos estado platicando por medio del canal y ella me ha dicho que está sola pero pero al otro día me pegó brinco ese hombre ese hombre se llama José Luis se llama José Luis ese hombre me dijo que él era el marido ella me ha comentado mucho de usted de que ella esté enamorada de usted y la verdad no piense que es una broma yo tampoco soy un hombre formal no voy a andar con mentiras no pues si es mentira hermano que no tiene que no tiene esposo ella no tiene nada yo perfectamente la conozco yo no soy un chabacán yo soy un hombre muy formal a mi no me gustan las cosas de chabacán nada ¿me entiendes? no pues si es cierto que no tiene esposo yo perfectamente la conozco yo por eso le digo ahorita la vamos a llamar a ver que dice ella hermano yo soy un hombre soltero hermano yo sé yo lo miro bien perfectamente pues ahí ya me le quito el tiempo porque la verdad no hay tiempo para eso ahí le vamos a echar una mano yo tengo 15 años de estar solo hermano si es verdad que está sola yo me caso con ella oiga dígale que se venga ya ahorita oiga aló hola buenas tardes don Blas aquí está don Blas escuchándolo hábleme ya nos vamos a ir ahorita ahorita ok muchas gracias ya casi primo estés pendiente ajá estés pendiente dice está esperando que hablar el compa aquí pues no estés pendiente dice vamos a ir con Luis ahorita a ver las ventanas de la casa porque ocupamos esas ventanas y a ver si trabajan ahí ajá bueno íbamos a venir con Giovanni pero parece que Giovanni estaba en la casa ahí acostado sería hoy no quiere hablar Iris no quiere hablar Iris aló ajá amigo qué tal que Giovanni está en la casa que Giovanni está en la casa dice esta gente espera que la llamada entre y no hombre hay que hablar si va a hablar hable bueno hable amigo diga lo que diga lo que voy a decir diga amigo hable espérame vamos a focarlo de acá porque se mira muy oscuro ahí don Blas pues todo va marchando bien todo va bueno sí el lunes voy a cotizar esas canaletas ajá y después de la canaleta Luis vamos a ir al piso o qué sigue sí el piso va pulido esto no se puede pulir porque tienen que estar los contramarcos ah ya con los contramarcos quién nos puede hacer los contramarcos acá por la calle 8 hay alguno ahí pero ellos piden la mitad adelantado no yo voy a dejar esa mitad cuánto sería ahí tendré que ir yo donde él vamos a pasar ahorita él tiene que venir a tomarle las medidas sí porque aquí también lleva contramarcos y por qué no puede llevarle las medidas a usted también sí mejor que se las lleve ya de una vez ok pero tienes que llevar las escritas en un papel bueno que venga él a tomar las medidas bueno don Blas ahí vamos a seguir hablando después porque voy a ver lo de las ventanas ¿cuándo va a regresar? ¿va a regresar hoy o no? sí con Giovanni en la tarde sí vamos a platicar algo con usted porque ya Díaz no cuenta historias usted ni nada de eso ni cuando le salió el cadejo ni nada en la noche para que nos traigan café doña Mali sí hombre doña Mali le va a comprar una cafetera ahí para tener los cafés sí pero muy noche no hermano vengan traten de venir un poco temprano metan que quiera como a las 6 pongamos a las 6 a las 6 algo así o a las 7 y media no como se llama a las 6 y media a las 5 y media a las 5 por ahí es que ya de noche no es bueno hermano sí es cierto traten de venir un poco temprano entonces William ayer estaba en demonía don Blas cuando lo apaga cuando lo apague entonces vamos ajá no don Blas se ha portado bien hoy ha estado bien hoy se ha portado bien pero ayer sí lo vi como le andaba un poquito mal le gustaba pero no tal vez se siente mal no lo puedo no lo puedo juzgar tal vez se siente mal no el problema mío es que quiero un calzón aquí en la casa oígame oígame don Blas bueno voy a tener que decirles que me manden un macho y qué tal si sus hijos lo vienen a visitar ahora que tiene casa no y para qué no los ocupo yo lo que ocupo es un calzón aquí sí no 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 pero hablando mis hijos para qué mira felino de la artada que se pegó felino donde está panza arriba ponle el bote ahí se lo manda a iris mira mi amor ahí está manta selena mira por el canal mira iris ahí te manda selena mira iris ahí está manta selena por el canal mira ahí está mira William que está con la jeta abierta está el gato se quedó panza arriba se comió una libra de bote selena mira iris ahí te lo mando mira por el canal qué timba la que tiene mira iris selena como está como panza de burro como una libre bofe de vaca una libre bofe una libre bofe se ha comido ya ha quedado hasta tonto de la timba el seleno que hartada se metió ese gato todos los días se comió libre bofe mandale un saludo a iris por ahí lo estaba viendo ahorita vaya iris te estoy saludando aquí el amor de su vida ay hoy sí hoy sí ya me di cuenta mi amor porque son mentiras que vos no sos casada ya me habló un amigo de allá de un hermano de allá donde vos estás hoy sí ya estoy al puro grano sientes en la silla ahí hombre ahora sí o sea que ya ya ahora sí ahora sí lo fuimos ya cuando me habló aquel gallo y allá de los estados unidos que me dijo que él es el marido tuyo entonces me fui de retroceso porque con una mujer que tenga esposo cómo puedo tratar yo si yo necesito una compañera pero aquí en mi casa iris dice que si usted es enfermo sexual dice un amigo aquí no culeco no soy ahora no te digo si no eres culeco vos es otra cosa no culeco no soy soy hombre completo he tenido cinco mujeres José Zambrano vamos a saludar a José Zambrano a Carlos Linares mi amigo Carlos Linares ahí está por ahí Rosario César Gutiérrez Rudy dice que si no se le dobra la barreta dice a don Blas hermano ahorita no yo le voy a decir una cosa hermano lo que me está hablando no está bueno para mí no está bueno su vieja María dice su vieja María que va a venir a visitarlo ya cuando la casa está ya lista y para qué yo no ocupo nada aquí donde vive su hija María allá allá a ver por isleta algo así por ahí anda es que esa muchacha la mamá de ella me le pegó un leyato en la cabeza hermano y esa muchacha está enferma usted nos contó la historia me le golpeó el cerebro esa muchacha no está completa pero si lo venía a buscar a usted ¿qué haría? y cómo voy a hacer hermano si es que esa muchacha como está enferma se le pelan los alambres hermano se le pelan esa muchacha me agarra pedrada me agarra hinchazos bueno con lo que agarra hermano es que ella está enferma mi esposa me le pegó un leyato en la cabeza y me le golpeó los sesos cuando ella cuando ella tontita ¿es epiléptica? pues sí pues sí del golpe que le pegó la mamá en el cerebro imagínese sí hombre esa muchacha esa muchacha es enferma y yo he luchado con esa muchacha pero no he podido no he podido no hombre cuando iba a agarrar mi comida me agarraba pedrada o fuera hinchazos y entonces ¿cómo voy a hacer yo? estaba serio si me hago de una mujer de aquí a mañana me la va a agarrar a los hinchazos y me la puede hasta machetear hermano oiga bien me va a correr me va a correr la chava ¿dónde está Luis? ahí está Luis nos vamos vamos a ver aquí está llamando una dama ajá hablame también te vas aló te voy a tocar mandar aló ajá hablame también te vas aló hey ¿cómo estamos? aquí escuchándole hermano dígame no que quería decirle a don Blas que no que se equivocó que el marido de Iris soy yo oiga dígale dígale aquí lo está escuchando vos sos el marido de Iris vos sos el marido de Iris el mero mero marido soy yo pero no me está diciendo un amigo de allí de los Estados Unidos que Iris no tiene marido me está hablando que son mentiras de ustedes que ella está soltera o sea se equivocó porque el mero mero marido quien vive con ella soy yo soy William me llamo William Luis ¿te llamas Luis? sí pero si es que un amigo me está hablando de allí en los Estados Unidos que Iris no tiene marido que son mentiras de ustedes hombre pues se equivocó el maestro ahí porque el mero marido si soy yo ¿no será que sos combo? no será no será no 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 eres marido yo creo que vos sos mujer mujer yo creo que vos más bien sos combo no me gusta el arroz con popote a mí pero si soy sincero como le digo yo si soy el marido de Iris pero oye es que mira mira Iris me habló al otro día que son mentiras de ustedes que ella está soltera que ella no tiene marido y ahora ahora me acaba de confirmar ese otro hermano un hombre sazón me dice que son puras mentiras de ustedes que Iris no tiene marido que está soltera oiga que estoy loco le pregunta Giovanni Márquez si ya soltó el gato dice no ya lo solté y póngale el coma de ahí mira lo ves ahí te lo voy a mandar por el canal mira para que lo mire está suelto se comió una libre bofe mira ahí está dormido ese se tordió está dormido ahí te lo mando por el canal la fotografía desde ahora se llama Marroquín se llama Marroquín felino él es el marido de Iris dice pero aquí él me está diciendo que está soltera no le entiendo no les entiendo ese molote pero allá el par de él habla otro como dicen los chavacanes bacanes es pura paja de los chingados hombre ella me está hablando que está soltera que ella no tiene marido y este hermano me acaba de confirmar ahorita que está soltera que es pura paja así le dije así me dijo y él me dijo yo soy un hombre de sazón hermano Blas me dijo yo no le voy a mentir ella está sola me dijo yo tengo tiempo de conocer a Iris así es entonces yo no puedo entender este molote lo que puedo decirle a Iris yo es que se venga es lo que le voy a decir bueno ella viene a buscarlo acá yo le voy a decir mira mi amor no batallemos mucho venite si me quieres de verdad venite para acá aquí es donde te quiero es la mera neta y que dejen de chingar estos cumbos conmigo que yo soy el marido de Iris hay algún cumbos algún cumbos me está hablando vamos a ver aquí ah mire aquí lo está llamando Iris Iris mire hello ah ah mi amor mire hola amor hola corazón ya no te voy a decir porque me tienes muy resentida porque mi amor porque está brava conmigo porque porque tú tú andas defraudando mi nombre estás diciendo que yo tengo chivos que yo tengo no sé qué tantas cosas y sabes si quieres volver a ser mi amigo o mi novio entonces hay que pedirme perdón porque tú me has defraudado mucho dices que yo tengo muchos chivos y eso está muy mal tú expresas muy mal de mí yo te voy a decir una cosa Iris yo te voy a decir una cosa si es que me están hablando mi amor de ahí en los Estados Unidos de donde vos estás ahorita ahorita me acaba de pegar el brinco uno que dice que él es tu marido me pegó el brinco ahorita dice que él es tu esposo y al otro día me pegó el brinco otro que también dice que es tu esposo mira mi amor lo que están haciendo es sabes que es lo que quieren hacer contigo es confundirse pero tú como le haces el caso a todo mundo tú te sigues confundiendo es más te vas a volver loco sabes tienes razón mi amor pero ahorita oye ya sabes cuánto tiempo tengo de que yo no hablo contigo si sabes cuánto tiempo hace ya desde que tú me andas diciendo publicando ahí en los cuatro vientos que Iris tiene cincuenta chivos que Iris tiene un montón de chivos sabes eso queda muy mal de ti tú no tienes que decir así tienes que saber bien cómo vas a hablar púchica mi amor porque yo soy una mujer que me sé respetar y me sé valorar y eso a mí no me gusta de ti porque no solo hablas eso de mí hablas de todas las mujeres en general de este país y tú no sabes las leyes de este país déjame hablar ok después hablas tú este país usa como tú dices hablame es que allá que la gente allá se mantiene que haciendo nada que papita no mi amor aquí la vida es muy dura yo no sé quién te ha dicho las leyes de Estados Unidos y las mujeres aquí nos dedicamos a trabajar nos vamos a respetar estemos en Honduras estemos en El Salvador estemos en la China y donde seas una mujer se da el respeto y el valor donde quiera que uno esté se va a dar a respetar así que tú no debes de expresarte así de las mujeres y si tú quieres que yo siga hablando contigo y quieres que yo siga igual contigo tienes que pedir perdón a todas las mujeres que has ofendido porque tú me has ofendido a mí tú sabes bien porque tú dices que yo tengo 50 chivos ¿o no es así? pero Iris ahí están los videos si quieres yo te lo retrocedo ahí están los videos donde tú dices que yo tengo 50 chivos si tú pides esa disculpa yo voy a seguir hablando contigo yo te voy a decir una cosa Iris mira mira van dos te vuelvo a repetir que van dos que me van diciendo que ellos que ellos son tus esposos Iris pero ahorita me acaba de pegar el brinco un hermano Sazón y me dijo que son mentiras que vos no tenés marido que vos estás soltera que él te conoce de años entonces allí me alegró el corazón el corazón se me dio vuelta como vuelvo y te repito porque él ya me dijo yo tengo muchas amistades yo no solo tengo amistades de mujeres yo tengo muchas amistades en general tanto las mujeres como los hombres yo los trato por parte igual porque yo soy una persona ¿cómo te puedo decir? soy una persona que no soy una persona que me doy a valorar y me doy el respeto así que tanto hombres y mujeres yo tengo una amistad sincera y pareja una cosa es que sea simpática amable y otra cosa es que tú te confundas que yo tengo chivos pero mi amor ¿cómo no me voy a confundir si es que ellos me están diciendo? me han confundido me estoy confundido con el culoco mira ve ya me confundieron si es que ellos me están diciendo que ellos ellos son tus esposos pero no quiero hablar mucho porque este espacio hay que dárselo a todo mundo así que yo no voy a hablar mucho porque nomás eso yo te quería aclarar si tú pides esas disculpas que me digas que te disculpas porque tú has dicho que yo tengo muchos chivos y eso no está bien así que tú me pides esas disculpas yo seguiría hablando contigo si no pues lo tomas o lo dejas espérate mira ahorita me acaba de ahorita me acaba de llamar ella quiere don Blas que usted le pida disculpas sí espérate ahorita me acaba de llamar un hermano y me ha dicho que él te conoce bien eres ahorita me acaba oiga lo que está diciendo decíeme yo quiero que tú me pidas las disculpas y si no pues ya no sigo hablando aquí la dejamos no mi amor no mi amor pidele disculpas con ese hombre que me está hablando que son mentiras lo que están diciendo dice que él te dice que él te conoce de años y que son mentiras bueno entonces disculpame mi amor porque fue que me enchibolaron mira ve como ellos me están hablando me enchibolé mira ve entonces perdoname muy perdoname mira ve me enchibolaron déjala que hable habla déjame te vas a pedir disculpas también a todas las mujeres que han ofendido de este país estamos en un país que quieras cómo trabajan tú tú aquí son 12 horas que uno trabaja en este país como para que tú esté frustrando a todas las mujeres diciendo que todas que aquí en este país todas tenemos diferentes chivos eso tú no te consta hablando porque tú nunca has estado en Estados Unidos para que tú digas eso así que dime tú eso vas a disculparme a mí también vas a disculpar a todas las mujeres mi amor si es que me están diciendo que mire platico con una me dice yo soy el marido de Julana platico con otra yo soy el marido de Julana mira ve me tienen me tienen loco lo que Iris quiere que usted le pida disculpas bueno perdoname pues mi amor si te fallé entonces si te fallé perdoname mi amor fue que me enchibolaron me enchibolaron me estás diciendo que ellos son tu marido pues como no me voy a enchibolar todas las mujeres yo quiero escuchar que les pidas perdón a todas las mujeres bueno pues perdónenme perdónenme hermanitas perdónenme si ustedes no tienen no son así pues perdónenme hermana eso quería escuchar eso quería escuchar ahora ya me quedo muy tranquila bueno sigamos muy sigamos muy ahora yo te quiero aquí Iris yo te quiero aquí Iris yo no te quiero en Estados Unidos yo te quiero en mi casa venite para acá y aquí te recibo es bueno que yo te dije la última vez yo te dije estoy trabajando duramente juntando dinero para casarme contigo pero tú sales diciendo que tengo chivos tú crees que yo voy a estar feliz y contenta contigo pero ya te dije ya te dije Iris y es que ellos me están diciendo que ellos son tus esposos y cómo no me van a enchibolar estos brutos bueno pero tú vas a creer en mí o vas a creer en los demás no mi amor ya me convenció ese hermano él me habló él me habló que te conoce de tiempo él sabe bien que vos estás soltera entonces ya me convenció entonces sigamos tratando mi amor trabajamos en el mismo lugar sabes si mi amor pero aquí es donde te quiero aquí en esta casa mira y yo vos estás en los Estados Unidos y yo aquí en Toscoa y que hago así nada aquí es donde te quiero aquí como se me voy a olvidar mi amor si yo todo lo tengo grabado en la mente lo que pasa es que me confundieron bueno lo que ya quería escuchar ya lo escuché y gracias por pedir disculpas y bueno vamos pero no quiero volver a escuchar que tú me estás chivo porque entonces no te vuelvo a hablar es que me chivolan mi amor me chivolan platica con vos no te confundas con esas personas nomás quieren molestarte ok entonces entonces fue un placer volverte a escuchar que Dios te bendiga vaya mi amor nos vemos pronto si pero aquí es donde te quiero yo no te quiero en los Estados Unidos aquí es donde te quiero y yo que hago con vos quiero ver una cara con telpa yo te veo bien serio cuando estés aquí mi amor entonces me vas a mirar bonito porque te voy a dar piquito le vas a comer los cachetillos cuando estés aquí conmigo te voy a morder los cachetillos entonces me vas a mirar mi sueño solo mira mi sonrisa mira soy una mujer no mi amor es que yo soy celosa una vez que vos sos mi chava y me pegan brinco de los Estados Unidos no es que yo soy el esposo de Iris dicen entonces mira me enojan me enojan porque me están hablando de lo mío si es que vos vas a ser mi esposa pues entonces hacemos las paces si o no no mi amor sigamos bueno ya así que bueno te dejo que tengas una excelente tarde que Dios te bendiga vaya mi amor si mi amor vaya vaya mi amor vos vos sos la que vas a vivir aquí pues vos sos la que vas a vivir aquí pues en esta casa ah que Iris con Don Blas es brava es bravísima Don Blas pero ya ella quiere seguir con usted si hombre son mentiras eso dejo perreca y como se siente usted ahorita que la mujer le dijo que quiere ir con usted es que son pajeros son ganas de pajearme son ganas de pajearme pero como se siente usted ahorita que ya ella le dijo que iba a volver con usted bacano bacano usted se acuerda que que al otro día yo le dije que yo tenía una chava aquí en Tocoa y con ella me iba a casar Mariela se llama Mariela Mariela Madriela Madriada Madriada va a terminar yo le dije a usted que con ella me iba a casar que pasó con ella entonces vengo y la tiro dos veces por el canal y la estoy saludando por el canal y estoy platicando con ella por el canal la primera vez la tiré por el canal bueno no te casaste con ella pero la dejaste votar en Honduras ella está abandonada le dije porque vos estás en los Estados Unidos y ella está en Tocoa Madriela entonces le dije como vos la dejaste abandonada está votada y vamos a casar con ella le dije yo a él hermano se puso las pilas más corriendo que andando y no la chingada y ahí no está con ella el marido pues y ahí está ya si hombre ya se vino para donde ella pues ese es el problema mire pegar con una mujer que tenga marido esta cabrón ese es el problema pegar con una mujer que tenga marido como vas a la Iris bueno eso es lo que me está pero Iris es una modelo imagínese enamorarse de usted pues si es una modelo ella es de aquí ella no es de los Estados Unidos como la mira por William a Iris bien bonita ella es modelo si ella no es de aquí como llame ella no es de los Estados Unidos ella es de aquí desprieta es condena si es de aquí pero está enamorada de usted está enamorada y que va a hacer cuando la tenga en esta casa y está trabajando me dice para ganar el dinero para casarse conmigo aquí en Honduras pero y usted que va a hacer cuando tenga muñeca aquí aquí le voy a dar piquitos pues y va a salir con ella a bañar el río no aquí voy a tener el baño para que se bañe pero ahí se la quitan esos cabrones y la llevan al río no al río no porque la pueden quitar los marihuaneros hombre aquí estos jodidos que me le hagan el baño ahí para que se bañe ella solita allí en el baño ah bueno aquí el hombre es más afortunado esos marihuaneros me la quitan en ese río hombre tanto marihuanero que hay aquí pícaro ¿eh? y una mujer como esa rubia y todo el rollo se la quitan me la quitan hombre con decirle que a que amarranada que tenía aquí le digo que le llovían los marihuaneros ay ay ve ahí se paraban oiga bien que la querían sacar y a que a que le gusta bañarse basura que cuando le vino la mostración se bañó a los 14 días bueno andaba una tugasón del diablo Vanessa Vanessa oígala aló vanesa vanesa oígala a ver hola dígame hola aquí oiga pero que perra se va a poner iris la está escuchando mister blas aquí ajá vanesa te estoy te estoy te estoy oyendo decime aquí aquí estoy recibiendo aquí aquí estoy recibiendo por medio del canal a cualquiera que me hable ahora yo te voy a decir una cosa como te llamas muchacha yo te voy a decir una cosa el amor se va donde el quiere vanesa y quiero decirte una cosa vanesa mi esposa viene de arriba mi esposa no vaya a crear un bosque que aquí está en la tierra no 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 mi esposa viene de arriba mi esposa Dios me la va a dar pero no sé cuál es porque las meras esposas para servir a Dios es que Dios las da Dios las da son esposas descogidas de Dios Dios las da las meras esposas para sus siervos para que nosotros le podamos servir a él con una esposa la esposa verdadera viene de arriba quien es cuánta gente baja del carro cuánta gente del carro cuál carro el tuyo cuál carro tú llevaron el carro ah no si vos lo tenés allá yo vi que no lo había dejado este viene del río ah si yo quiero pegar el Andrés que me andaba buscando por las ventanas esas bueno aquí estamos con don Blá vamos a regresar al rato con más de la transmisión porque voy a ver unas ventanas de la casa de él regresamos al rato vamos a ver